Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con la lista de reproducción de conciencia evolutiva y específicamente los planetas etéricos. Bien, quiero corregir algo antes de seguir, que muy bien me ha llamado la atención, en esto de que en el Akasha, o es decir, antes de ingresar al planeta Tierra, el alma transitando en los planetas etéricos como esencia, como esencia, no conoce la dualidad. Es decir, todo su funcionamiento esencial en los planetas etéricos tiene que ver con la idea de unidad. Donde la esencia se desoba, o sea, se divide, aquí está muy claro, se divide al entrar al planeta Tierra, por lo tanto, si son 156 almas a nivel técnico, para poder saberlo, que componen una esencia, se divide en 78 femeninas y 78 masculinas. Esto dije que es lo que da nacimiento a la idea del alma gemela. Porque tiene que ver con la polaridad. Si un alma eligió transitar toda su vida física en el planeta Tierra como energía femenina, tendrá su contraparte masculina. Que también es fascinante poder observar esa historia, pero primero, antes de contárselas, lo que yo quiero hacer es lo más ordenado posible, porque esto es una información nueva para nosotros, los que escuchamos y funcionamos con la mente física. El alma, por supuesto que conoce toda esta historia, porque es su propia historia, y es la que necesitamos hoy sacar nuevamente a la luz, es decir, hacerla exotérica, ponerla en nuestra realidad física humana, ¿para qué? Para que podamos unificar la realidad del planeta Tierra, es decir, la realidad física, con la realidad etérica. Así podemos hablar con absoluta capacidad de conocimiento de qué hablamos cuando hablamos del etérico, ¿sí? Porque esta información es bastante nueva. Entonces, cuando hablamos del etérico, estamos hablando del bagaje de conocimiento, de experiencias que traemos desde los etéricos para poder volcar aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Por eso este es un planeta escenario, este no es un planeta escuela. Aquí no venimos a aprender cosas trascendentales como las que hemos aprendido en los doce planetas etéricos. Una cosa, si nos fijamos, todo resuena en tres, ingreso por Capricornio, otro tránsito por Leo y Pisces, son tres, son tres puntas las que sostienen la estructura de síntesis, ¿sí? Que nosotros necesitamos aprender a manejar. Cuidado con esto porque en el planeta Tierra la forma que vamos a manejar, la forma en nuestra conciencia será la forma que nos va a dar Tauro, que es una forma cuadrada, es la forma de la expresión física, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos tomando conciencia, abriendo nuestra mente, viviendo las experiencias que necesitamos vivir, llámese karma, que tiene que ver con ir neutralizando esas experiencias a través de lo que vamos viviendo, Entonces, ese cuadrado en el que se empapa nuestra conciencia mientras vamos viviendo, va tomando otra forma, que finalmente, finalmente terminará siendo la forma circular, pasando por la forma triangular, ¿sí? Bien, que es una forma sintética, sintética, que es el gran trabajo que tenemos mental en este planeta cuando visualizamos la conciencia de Sagitario. Bien, que después, por supuesto, si alguien quiere, puede ir a la lista de reproducción de encuentros astrológicos, que ahí también estamos desarrollando lo que es específicamente cada signo o conciencia, que son formas psicológicas para que nosotros podamos guiarnos y ordenar nuestras experiencias en este planeta. Sí, también pueden ir viendo algo de Sagitario en la lista de reproducción del taller de astrología y mandalas, que ya llegaste hasta Capricornio, ¿verdad? Está Acuario, 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 sí, ya falta poco para que termine el año y termine ese curso también. Claro, sí, sí, pueden ir viéndolo por varios lugares, porque es muy interesante. A mí, yo no me canso de decir que poder observar esta información no solo es contar la historia del alma, sino poder explicarme la realidad que voy viviendo día tras día. Entonces, cosa que hasta ahora ha estado como bastante fuera de foco. Es decir, estábamos algo divididos, o sea, lo veíamos desde el psicoanálisis, porque todo es la historia de nuestro planeta y la historia de nosotros en este planeta, ¿no? Entonces, todo se va como atomizando, pero ahora es psicoanálisis, transpersonal, física cuántica. Bien, ha llegado el momento de empezar a aunar todo eso y en el proceso de tener que sintetizar, porque ese es el verdadero trabajo espiritual, poder sintetizar quién soy y para qué estoy en este planeta. Y para eso tengo 12 campos de experiencia a nuestras espaldas, que son planetas, planetas por donde hemos atravesado como esencia experimentando la vida de esos planetas. ¿Sí? Entonces, todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades, los mismos recursos. La diferencia es qué voy a hacer aquí en el planeta cuando yo tenga que recordar quién soy y para qué estoy. Ahí es donde se establece la diferencia y ahí es donde uno dice, cuidado porque estamos divididos, es decir, aquí sí conocemos la dualidad. Y fundamentalmente estamos durante mucho tiempo conducidos por la mente física, que es la mente de Virgo, esa mente que hay que conocer muy bien, muy bien, para poder, poder uno maniobrar con cierto conocimiento de lo que está sucediendo en mi interior y a mi alrededor. Porque la vida que yo veo afuera es la que genero. Y esto que decís de que los planetas etéricos serían planetas escuela, ¿no? Y este sería un planeta experimental. Sí. Entonces, por eso sería, me iría reflexionando mientras lo decías, tan importante conocer qué es la información esa que traemos a nuestras espaldas, porque a partir de ahí van a salir los recursos que nosotros utilicemos en esta experiencia humana, digamos. Seguro, 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 claro. Ese es el sentido. El sentido de que ahora estemos preparados para poder conocer esta información implica que como humanidad hemos avanzado. No aparece ningún conocimiento si no estamos preparados. Es decir, el universo, el Akasha, es el gran centro de información que es el etérico, información que va y viene permanentemente de acuerdo al vehículo mental, espiritual que yo voy afinando. Si no, no recibo nada. Solamente soy un ser humano físico viviendo aquí. Pero en el momento en que empiezo a resonar con mi interior es como ir afinando las cuerdas de un instrumento. Entonces, ya puedo empezar a dejar de lado muchas cosas que me acompañaban, como creencias, personas, lugares y muchísimas cosas que influyen en uno. Me voy hacia adentro y empiezo a descubrir. Ese descubrimiento es el único que vale. Lo de afuera fue acompañamiento. Lo de adentro, lo interno, lo esotérico, ¿sí? Es lo que yo necesito visualizar porque es mi propia historia. Que, por supuesto, forma parte de una esencia. ¿Es claro? Sí, lo que yo me estaba preguntando mientras hablabas es esto de... Nosotros vamos a empezar hoy con Gryon. Y estaba viendo en el gráfico que hay planetas que son positivos y otros que son negativos. Y uno por ahí me parece que tenemos un poco esta idea, flotando en el aire, de que el alma es pura o de que el alma no comete errores. Entonces, ¿cómo es esto de que vamos a empezar hablando de un planeta que es negativo y por qué es tan importante empezar a hablar justamente de Gryon? Claro. ¿Te acuerdas que dije que este gráfico que nosotros hicimos es aleatorio? O sea, la esencia puede atravesar y empezar atravesando por el planeta que quiera. Puede repetir hasta tres veces un planeta, con lo cual, ¿cómo se va a reflejar físicamente aquí? Porque se va a ver una capacidad determinada muy marcada de esa alma. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es prolijo. Estos son los doce planetas. Son los doce planetas por donde atravesó una esencia. Bien. ¿Por qué tenemos nueve planetas positivos y tres negativos? Porque justamente es la preparación, preparación, o sea, lo previo a nuestra actuación en este planeta escenario es contarnos y es decirnos y es hacernos vivenciar, ¿sí? Que en este planeta vamos a conocer la dualidad. Entonces, necesitamos herramientas negativas y necesitamos herramientas positivas. Todas son válidas. Todas. No es porque una esencia se detuvo dos veces en un planeta negativo y entonces esa esencia nos sirve, o sea, esas almas nos sirven, no, no. Cada una tiene su valor. Es decir, atravesar por estos planetas implica vivir como se vive en ese planeta o ser semifísico. ¿Qué significa eso? Que uno, que la esencia, no tomó la forma física de ese planeta, de los seres de ese planeta, sino que observó desde una forma semifísica, ¿sí? Pero la observación vale, las vivencias valen. Entonces, por eso el gran tema de venir a vivir a este planeta es que venimos a un planeta negativo. Este también es un planeta negativo. Por eso estamos ante grandes cambios. ¿Para qué? Para hacer nuevamente una espiral evolutiva con todos los seres humanos que se encuentran en este planeta, que nos encontramos en este planeta, y ver cómo hacemos para que este planeta eleve su energía en entendimiento, en amor, en comprensión, en compañerismo, en todo lo que tiene que ver con la era de acuario. Ya hemos atravesado Pisces, ahora estamos en la de acuario, ¿sí? Y tenemos 2150 años ya más o menos hacia adelante para poder desarrollar toda la psicología acuariana. Ojalá fuese nada más estamos en la era de acuario. No. Eso significa que hay planetas resonando en este triángulo, que es nuestra vivencia etérica, que necesitan descargar toda su información a través nuestra. ¿Para qué? Para realizar las vivencias que hemos tenido ahí, para poder empezar a conectar con ese planeta etérico, porque recordá que nosotros somos vibración, somos frecuencias, somos energía, y tenemos una mente física que no nos permite verlo así. Nos muestras separados, por ejemplo, yo estoy separada de este panel, está separada de mí. No es verdad. Estamos todos unidos. Y todo tiene una vibración. Lo que sí, no estamos comunicados, como no estamos comunicados con estos planetas. ¿Vale? Entonces, ese es el sentido de iluminarnos. No solo Buda se iluminó u otros seres humanos que, bueno, ya no están aquí y que nos dejaron esa impronta como para decir, miren cómo se hace. Todos los seres humanos tienen la obligación de iluminarse. Para eso vienen aquí. Entonces, iluminarse, ¿qué significa? Aportarle luz a mi vida. Salir de la oscuridad. Salir del dolor. Salir del miedo. Y cuando digo todo esto, estoy haciendo alusión al primer planeta que nosotros vamos a ver. Primer planeta negativo que es Gryon. Gryon tiene el color, la vibración es granate. Y el color granate es como un borrabino tirando a naranja. Recordá que los colores etéricos son muy diferentes a lo que nosotros vivimos aquí. Claro, si es una aproximación. Es una aproximación como es una aproximación el nombre que tenemos. Ayer decía en un curso algo que me llamó la atención. Les pregunté si sabían que teníamos tres nombres. Yo tampoco sabía. Bueno, bien. Tengo un nombre físico. En mi caso, Sandra. ¿Sí? Luego tengo un nombre que vibra uno más arriba. ¿Qué tiene que ver con qué? La vibración etérica. Con mi alma. Mi alma no se llama Sandra. ¿Sí? Mi alma, que además, no contesté de todo tu pregunta, yo siempre digo que el alma no es Gryon. El alma es exactamente, exactamente, muy parecida al ser humano que la contiene. Si es un ser humano que está trabajando negativamente, esa alma también es negativa. Esa alma no busca la luz. Esa alma no busca estar con los demás. Esa alma busca destrucción, dolor, miedo. Esa alma tiene que generar aquí, en el planeta Tierra, su propia personalidad física. Y ahí es cuando posiblemente se olvide de toda esta información. Y empiecen a resonar planetas más negativos. Y entonces, en ese devenir físico de no querer evolucionar, ella se vuelve cada vez más física, más negativa y más oscura. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo digo que el alma no es Gryon. Y también cuando se va un poco de vacaciones, que uno está viviendo muy en esta supuesta realidad que no es más que una ilusión, una ilusión que tenemos que aprender a ver, donde digo que el alma se va de vacaciones y entonces está uno viviendo muy físico. No está con información que sube y baja de este técnico. Bueno, tienes un nombre físico, un nombre etérico, que es tu alma, ¿sí? Y el otro, que es otra frecuencia mayor que tiene que ver con el nombre de tu esencia. Claro. Todo tiene una pertenencia en este universo. O sea, el universo es ordenado. Y aprender la historia del alma implica ordenarte. Porque entonces empezamos a llamar a las cosas por su nombre. Perdemos, perdemos, ganamos, como quieras verlo, años en instituciones educativas para estudiar todo lo que tiene que ver con lo nuestro. ¿Y qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con la otra parte que me completa, que me complementa? Un ser humano no es sólo una polaridad. Somos dos polaridades permanentemente trabajando. Si no genero conciencia respecto de la parte que no veo, que es la que le corresponde al alma, hacer todo un esfuerzo para mostrármelo, ¿sigo estando con una sola pata? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante que en estos tiempos acuarianos podamos empezar a ver que hay otra información, que hay otra historia. Y entonces eso que parecía un conocimiento oculto, esotérico, empiece a ser cada vez más vivo, más de todos los días, ¿sí? Entonces así es como el alma empieza a expresarse. Dependerá también, recordá, de cuánta resistencia ponga o no la mente física de cada uno. Y para eso, Antonella, Sandra, todos tenemos que hacer el esfuerzo de querer conocer. ¿Sí o no funciona? Gryon. Gryon tiene esa vibración tirando al naranja, ¿sí? Tirando es un color muy específico, ¿sí? Hasta a veces el sillón podría ser de ese color también, gránate. Bien, ¿qué es lo que aprendimos en este planeta que tiene polaridad negativa? Aquí tienes un símbolo que tiene que ver con dos extremos, ¿sí? Por ejemplo, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y en el centro una X. Eso significa que lo que no reconozco son los puntos medios. Y fíjate cómo contradice esto la teoría budista, ¿sí? La del camino del medio, la de tratar de ir hacia el medio para observar los dos extremos. Esta energía es muy física. Esta energía, podríamos decir tranquilamente, que responde a la energía física de tierra mental de Virgo, de Sagitario, otra mente que necesitamos aprender a trabajar porque es la mente sintética, y a Pisces. ¿Sabes que Pisces está en el mismo eje que Virgo? Sí. Bien, por lo tanto, Pisces representa el etérico, Pisces representa a los peces de su bando, y Virgo representa al planeta Tierra. En ese medio, quien va a ser de juez es Sagitario. Digo esto por si les interesa, después profundizar en la astrología que yo desarrollo, que tiene que ver con una astrología muy diferente, que está toda la información del alma involucrada en esa astrología porque son formatos psicológicos, y para eso necesito conocer la historia. Entonces, ¿qué chakra corresponde a la energía de Gryon? El chakra de los apegos, por supuesto, siempre tengo que decir la parte negativa, el chakra de los apegos, que tiene que ver con las creencias, cuidado con esto, porque en estos momentos en nuestro planeta se está viviendo mucho fundamentalismo, y se vive mucho miedo. Es el sexual, ¿verdad? Es el sexual, porque tiene el color naranja. Entonces, la información de Gryon, la información de Gryon, es uno de los planetas que descarga en el chakra sexual. Fíjate que chakra, que centro de información, que rueda de vida, eso significa chakra, rueda, cuando lo positivizamos. Da vida, da amor, da comprensión, da ayuda al otro, da compasión por el otro. Fíjate, en Oriente, en los ramasterios, por ejemplo, el color que utilizan es granate, naranja. Sí, eso te iba a decir, que siempre muestran como que las túnicas son naranjas, o es como lo que uno lo reconoce. Claro, porque nosotros permanentemente vivimos la información del etérico, solo que lo hacemos inconscientemente. Pero cuando vos puedes analizar las realidades de esta información, todo es coherente, o sea, todo tiene una respuesta. Todo lo que nos podemos responder, por supuesto, hay preguntas muy trascendentales que todavía no tenemos capacidad para responder. Cuando yo digo que la energía de Virgo es la que está muy en juego aquí, tiene que ver con que detrás de cada situación nuestra está el miedo. Cualquier cosa, cualquier historia, cualquier resolución que necesitamos tomar, siempre tenemos el miedo funcionando. Y el miedo tiene que ver con esto, con tener miedo a soltar, tener miedo a ser algo diferente a lo que supuestamente yo tengo que ser, que en realidad es siempre la mirada más física, ¿sí? Tener miedo a la exposición, al que dirán, a conocer cosas nuevas, a conocer cosas nuevas, pensar, cada vez que se da vida, cada vez que se da vida, estás iniciando una historia con un ser, con un niño que nace, que le asegura la evolución al planeta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, esto de poder resolver, no desde el conflicto, sino justamente parándome en el centro y no tomando partido de ni de la luz, ni de la oscuridad, ni del yin, ni del yang. o sea, poder pararme y observar el tiempo que yo considere, que yo considere necesario y observar, observar qué es lo que me conviene, qué es lo que yo quiero, cuáles son los recursos que tengo para responder. Y fíjate que eso lo hacemos permanentemente, hasta en las cosas más, más tontas de la vida. ¿Sí? Bien, lo que quiero decir es que el alma permanentemente sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el alma, antes de entrar al planeta, diseñó su propio mapa. El alma. No es el que vemos nosotros, ¿no? No, el que vemos nosotros para el alma es una revolución solar. Claro. Y así todo a nosotros nos sirve para toda una vida. Imagínate, de ahí podemos sacar muchísima información, pero sigue siendo un mapa físico, son dos mapas, ¿no? Siguen siendo mapas físicos, pero nos guían. ¿Por qué? Porque tienen todas las vibraciones, cada signo tiene las vibraciones que le corresponden como información del etérico. Entonces, toda la información después se descarga en el mapa mayor que es el mapa de la esencia. lo que me interesa es que en estos momentos que atravesamos como humanidad, que estamos en momentos de cambios, que es importantísimo que no neguemos lo que está pasando, porque aquí también tengo mucha negación, ¿sí? La negación sale de algún lado. Bueno, esta es una primera punta de negación, porque supuestamente si yo viví mucho tiempo negando, entonces estaba todo bien y en una de esas si quiero descubrir lo que yo estaba negando, no me vaya también. ¿no? Bien, bueno, a ver, la experiencia muestra que cuando nosotros empezamos a develar aquello que realmente me pasé mucho tiempo negando, en realidad es mi liberación. Mirá, es tan importante poder observar todo a través de las vibraciones. fíjate, Sagitario lleva para nosotros a nivel físico, recordá que en el etérico no hay tiempo, por lo tanto no hay cronología, no hay enumeración ordenada como nosotros conocemos de los planetas, de los signos. Sagitario es el número nueve, ¿sí? que significa tres veces tres, o sea, atravesé tres veces la historia en Géminis, o sea, dudé, fui, vine, volví a dudar, volví a entrar en la experiencia, salí, me equivoqué, cometí errores de nuevo, hasta que me voy ¿a dónde? a Sagitario. A, otra vez, sintetizar todo el dolor, todo lo que viví en Géminis, y fíjate, ¿y cuántos meses nosotros gestamos una personita en el vientre? Nueve meses. La naturaleza está absolutamente en frecuencia con todo lo que tiene que ver nuestra carga informativa. Entonces, por supuesto, son nueve meses lo normal, siempre hay pequeñas variaciones, ¿sí? No, con esto uno no puede, no va a pensar, uy, no fueron nueve meses, entonces yo nací, no sé, dos meses antes, no, no, no. Siempre hay preguntas que no nos vamos a poder contestar, ¿sí? Cuando lleguemos al etérico seguramente que sí, pero lo importante de saber la carga de Grión tiene que ver con que en la medida que nosotros soltamos las resistencias, soltamos los apegos, observamos y fundamentalmente es mental, ¿eh? Una vez que vos trabajaste la mente el resto viene solo. Entonces, poder trabajar con esa información implica que si yo empiezo a pensar, después a sentir desde el soltar, desde el no acumular, nada acumular, nada, ni conocimiento, ni, no sé, ni objetos, nada, todo es efímero, eso es lo que en Grión no se entiende, que todo sea efímero, así como es efímero el tránsito de nuestro planeta por su propia historia, ¿eh? La humanidad ha crecido desde la época de las cavernas hasta ahora, bueno, ahora estamos ante momentos de cambios y muy importantes que nos aproximan a realidades que ha vivido el planeta que son muy importantes, que si quieren pueden buscar información en otro lado, pero que justamente va a necesitar que nosotros aprendamos a desapegarnos de todo lo que conocimos, entonces, empezar a hacer pequeños ejercicios, yo siempre digo esto, ¿no? Bueno, a ver, empezar tirando cositas, regalando, dejando ideas que ya, la verdad, las he mascullado tanto, que hasta duele la cabeza cuando uno piensa demasiado porque, cuando a uno le duele la cabeza es porque piensa demasiado, estás poniendo mucha energía en un solo lugar, siempre hay que tratar de compensar, siempre hay que tratar de equilibrar, fíjense que el símbolo de Gryon no es el del equilibrio, la balanza tiene dos platillos, pero necesito que en el centro algo la deje funcionar bien, bueno, en Gryon no, ¿por qué? porque representan nuestros mayores apegos y nuestros miedos, cada uno tendrá que ver y analizar cuáles son esos miedos, ¿sí? hay miedos físicos, miedos emocionales, miedos mentales y miedos espirituales, entonces, bueno, atención con esto que les puedo asegurar que cuando uno se pone a analizar dónde está esa energía funcionando, se puede llevar linda sorpresa, ¿eh? pero después viene la liberación, bueno, ¿alguna pregunta que te parece? no, me parece que fue bastante clara y para decirle a la gente, digamos, ¿dónde podría ubicar cada uno la energía de guión en su vida? en su vida, mira, en todo lo diario, todo lo que tenga que ver, y no me canso de repetir, con la energía virginiana, virgo, la mente física, desde que me levanto hasta que me acuesto, ahí tengo todos los apegos, ¿por qué? porque cuando me acuesto no tengo ningún control físico, trabaja el inconsciente, pero cuidado, el alma no es Heidi, ¿sí? y en el inconsciente, también el alma, en esas ocho horas que dormimos, que descansamos, que largamos el control, que no hay manipulación física, el alma también podría no informar, ¿se entiende? sí, ¿por qué? porque viene formando una personalidad con apegos, entonces, si yo tengo esta información y empiezo a observar qué apegos tengo, porque eso va a hacer que yo también le dé información a mi alma y le diga, no, a ver, estamos mal aquí, nos hemos mal acostumbrado, ¿sí? nos hemos apegado sin darnos cuenta, más allá de que el alma se da cuenta, pero igual lo hace, este, entonces, es importante que yo, que soy la mente física empiece a quebrar resistencias, que se llaman las crisis existenciales, los vacíos existenciales, que son las mejores oportunidades de la vida para poder vaciarse, si yo no me vacío, ¿cómo me vuelvo a llenar? claro, ¿eh? si no me voy, ¿cómo vuelvo? ¿sí? si no muero, ¿cómo vuelvo? claro, no hay cambio, digamos, no hay cambio, la, la, la energía de Grion es el no cambio, ¿sí? ¿por qué? porque yo quiero que todo esto esté así, que no se mueva nada, entonces, así estoy segura, ¿segura de qué? si yo no tengo la información que tiene mi alma encriptada, yo tengo que hacer que mi alma me dé esa información, pero para eso tengo que ayudarla a quebrar la resistencia de mi mente física, que tienen que ver con qué, con que me gusta la comodidad del día a día mío, con que, ¿para qué voy a trabajar así si total mi vida funciona igual? sí, sí, claro, pero convengamos que los niveles de trascendencia, de felicidad verdadera no están en esa vida, lamentablemente, ¿no? más allá de que podemos irnos de esta vida totalmente convencidos de que es así, bueno, llegará un momento en que habrá que trabajar desde otro lugar y por eso ya veremos un planeta donde aprendimos a trabajar en la voluntad, bueno, entonces, bueno, les agradecemos mucho, Antonella les va a recordar las redes sociales, en Twitter, arroba astromediática, en Facebook, astrología mediática y bueno, los invitamos a que nos dejen sus comentarios para poder responder a sus dudas y mejorando la manera en que les comunicamos esta información. Bueno, muy bien, hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!